hola qué tal a todos pues bueno el día de hoy les voy a mostrar bueno soy jose flores y el día de hoy les voy a mostrar esta parte del vídeo en el cual vamos a ver este mismo servidor el hp dl 380 de quinta generación de cómo está ubicado toda esta parte de atrás para ver cómo es que se conecta también la parte de ahí lo que vimos en el vídeo anterior y bueno para empezar aquí tenemos este en esta zona lo que son unas vallas de expansión estas vallas de expansión son para tarjetas pci ya sea una tarjeta gráfica a otras tarjetas de red este algunas tarjetas como bueno yo utilicé algunas en una empresa que eran para tarjetas de scoci entonces estas de scoci funcionaban para conectar un respaldo de cintas magnéticas y era era a través de un software que se que se llama norton entonces norton hace los respaldos a través de scoci y como son archivos demasiado pesados pues ya los transfiere más rápido en esta parte tenemos lo que es este una pequeña palanquita bueno un pequeño desarmador es una llave allen bueno una tipo llave allen pero es especial para este tipo de servidores ya viene aquí incluida porque con esta podemos abrir lo que son diferentes diferentes tornillos que tiene todo el sistema y bueno más acá tenemos lo que es este las tarjetas de red aquí por por defecto ya vienen dos tarjetas de red este la tarjeta 1 y la tarjeta 2 tenemos también entradas de pci que también este son este podemos ahí incluir ahorita vamos a abrir el servidor este son tarjetas pci express y también pueden servir para conectar este los puertos o tarjetas scoci o alguna tarjeta de vídeo extra más acá vemos lo que son las entradas tradicionales de teclado de ratón de vídeo que es éste en la bga perdón está más acá esta entrada es una serial y tenemos puertos usb entonces ahí está señalizado todo ahorita también lo que estamos viendo en esta parte este son son estas dos fuentes de poder una ya está conectada por eso es de que está prendido el esta tarjeta de red esta tarjeta de red para qué sirve pues bueno como aquí se alcanza a apreciar eso es la tarjeta de ailo 2 entonces ahorita que ya tiene energía y que no está prendido el servidor este ya puede trabajar así si yo le quito la interfaz perdón la la alimentación en la fuente de poder pues este prácticamente se va a quedar sin energía y ya no podemos acceder entonces este yo ahorita la vuelvo a conectar y vuelve a encender lo que es la tarjeta de red al prenderse tarda aproximadamente 10 segundos en cargarse como que el sistema de ailo el que les mostraba ayer y este puede continuar para meternos al bios este remotamente entonces como ven ahí empezó a parpadear se apagaba porque este inicia y a un lado de esa tarjeta tenemos lo que es un led ese led es el que les comentaba que es el indicador lo tiene enfrente y lo tiene atrás atrás porque a veces cuando se hacen mantenimientos este hay personas que por atrás de los servidores están realizando algún alguna operación entonces cuando se activa el el ailo el uide este se prende de esta manera entonces yo lo aprendí de manera manual por la parte de enfrente y así es como también se observa si recuerdan en el vídeo anterior también este parpadeaba este foquito indicando que hay alguien conectado actualmente al ailo y este ya cuando no hay nadie pues se apaga automáticamente ya después de unos cuantos minutos se apaga y ya significa que nadie está conectado ahí entonces prácticamente tenemos todo esto yo por ejemplo aquí les comentaba que tenemos dos fuentes de poder entonces son muy fáciles de sacar porque se sacan en caliente como les decía y bueno tienen estas características de que tiene como si fuera una 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 tarjeta de de videojuegos de casete de antes entonces toda esta ranura está conectada de ese modo prácticamente pues esto es para dos cosas una para dar a la alimentación y la otra para mandar señales al panel frontal y al propio bios de cuando estas estas fuentes fallan entonces si yo la acomodo por ejemplo en este caso la vuelvo a poner y esté ahí queda otra vez si tiene este pequeño seguro que es como una palanca la cual aquí con este gancho yo no la puedo sacar hasta que baje la palanca y saque el la fuente de poder en este caso pues tengo dos de hecho está también la puedo sacar este tengo que se tiene que desconectar primero el cable de alimentación y presionar igual la palanca y ya sale esta esta fuente de poder tiene dos para redundancia es decir que si una la tengo conectada a corriente directa por ejemplo en este caso y la otra fuente la tengo conectada a un backup de energía este se va la luz en esta y este sigue trabajando y este no hay problema para eso me sirven estas fuentes de poder y bueno tenemos aquí en la parte de arriba lo que es esta esta pequeña ranura que es para abrir el servidor lo que la llavecita que les había puesto pues entra perfectamente aquí ya se barrió pero este tenemos acceso a él tiene un pequeño candado el cual está abierto y nada más se jala hacia enfrente se jala de esta manera hacia arriba y ya prácticamente se abre lo que es la tapa para el servidor como podemos apreciar aquí en la tapa tenemos un manual que es prácticamente todo esto de cómo va de cómo está el servidor o sea el panel de control que vemos frontal este que significan cada uno de los los leds las bahías del disco de los discos duros perdón la entrada de consola en la parte trasera del del servidor tenemos información muy variada también tenemos que está certificado por pci express este un código de barras y parte interna de la tarjeta madre esto es muy importante porque ahorita vamos a ver algunas cuestiones más arriba tenemos este esta parte de cómo configurar lo que es el procesador porque este nos da indicaciones de cómo hay que instalarlo también cómo configurar lo que es la tarjeta sas cómo configurar las memorias ram para que este funcione de una mejor manera y cómo están todos los los complementos o los hot plug este numerados si toda esta información está a lo mejor y no se alcanza apreciar muy bien pero toda esta información pues están está aquí a la mano si entonces este eso nos va a ayudar a que cuando configuremos nuestras memorias ram este tengamos la mejor optimización dependiendo de cuántas tengamos de cuánta capacidad porque este pues es muy importante y bueno pues ya abrimos el servidor y lo que vamos a ver es la parte este de aquí recuerden que pongan antes que nada una pulsera antiestática para que puedan este conectarlo al chasis de la del servidor y así lo puedan manipular por si tienen algún problema aquí vemos este les indicaba en el vídeo pasado que esta es la pila que almacena la configuración del arreglo de discos duros entonces ya ahorita ya bueno como ven si tiene energía me parece que ahí se ve este foquito verde pero este es como una pila entonces hay que cambiarla hay que pedir la hp después la me parece que la van a pedir ahí en el los que son dueños de este servidor la van a pedir y bueno yo la voy a hacer a un lado y vamos a ver también los los ventiladores los ventiladores tienen esta opción también de que cuando está prendido el servidor los podemos sacar este en caliente y es decir están trabajando presiono estas muescas que tienen aquí y los saco para sustituirlos porque a veces estos ventiladores este son de alta calidad pero tienden a fallar a hacer este ruidos raros de aceleración de que están demasiado acelerados entonces de repente pues si hay que sustituirlos tienen aquí lo que es este en esta parte como unos pines de entrada donde va la energía y también la información de estos de que también nos puede indicar el bios o el mismo panel frontal que tiene el servidor de este de que hay un error en estos en estos fans en estos ventiladores si aquí tiene dos aquí en esta en esta parte lleva dos porque aquí hay ventilación para este si vemos aquí para las tarjetas pci que les comentaba ahorita no lo puedo no lo puedo abrir porque no lo tengo en la mano pero aquí si vemos hay una tarjeta conectada estas tarjetas son de precisamente la para guardar la configuración del arreglo lo que les mostré es la batería guarda parte duplicada de la me parece que del arreglo y esta tarjeta pues guarda toda la configuración del arreglo entonces como ven tienen estos conectores tiene de hecho una memoria ram que es este esa de repente es muy muy raro que se descomponga a mí también me tocó cambiar la esa esa memoria esté en un servidor donde donde les comentaba que trabajaba y bueno pues hp lo lo trae trae el modelo específico lo cambia y quedan los arreglos listos si esté acá en esta parte de interna también tenemos lo que son bueno pues toda la tarjeta madre de hecho aquí este hay leds brillando como se alcanza a apreciar entonces este son algunos indicadores de que está haciendo ahí la el bios no este por eso les comentaba que es un sistema más complejo la tarjeta madre pues abarca este pues casi todo el chasis del de la del servidor entonces este aquí viene todo aquí vienen las tarjetas las fuentes de poder este cómo se instalan si queremos desarmar porque abajo traen otros slot aquí trae lo de las tarjetas pci que les comentaba este que dan salida están a un lado de las tarjetas de red que están aquí y bueno tenemos lo que es esta parte de aquí aquí está el procesador y las memoria ram entonces quitando esta pequeña carcasa tenemos lo que es las memorias ram que como ven aquí este están de una manera arreglada es decir empiezan desde el desde el la ranura 0 después se saltan la 1 luego la 2 luego la 3 la 4 si hay la 5 y la ranura 6 también hay ranura 7 entonces este son 8 slot de esa manera se enumeran también y este y vienen así salteadas así deben de ser en los servidores también de ibm también llevan esta esta pequeña arquitectura y se tienen que poner de esta manera qué pasa si yo tengo en lugar de cuatro memorias ram este cinco memorias pues también las tengo que acomodar así y la quinta va en la posición 1 sí porque ya aquí en la 0 comienza como que el arreglo de memorias y en la ranura 1 este ya se empieza a poner la siguiente memoria si tengo 6 memorias pues en la ranura 1 y en la ranura 3 este o bueno posición 3 este se ponen de esta manera así se contabilizan del 0 al al 7 son 8 posiciones recuerden que en informática se maneja desde el 0 y así viene también en el manual que les acabo de mostrar y en esta parte de acá vemos lo que bueno vemos que está la parte del procesador aquí pues bueno está muy asegurada de hecho aquí viene el disipador de hp abajo trae pues el procesador ahorita no lo sacamos este no necesita mantenimiento y acá tenemos la otra ranura vacía para otro procesador si tiene obviamente de hp sus especificaciones para qué tipo de procesador este le es el que es el que le queda si el tipo de socket y todo eso si y ya por último pues tenemos más adelante también tenemos los coolers como ven hay una parte vacía de la parte frontal que ahorita se las voy a mostrar pero aquí están los fan no son coolers son fan ventiladores entonces estos ventiladores son los mismos que mostramos si este en total le caben 6 este ventiladores perdón le caben 6 7 8 9 10 11 ventiladores si no 8 si 12 ventiladores entonces este no 10 ventiladores si entonces este aquí tiene otro aquí puede llevar otros ventiladores pero hay que comprar obviamente la este como que las posiciones de hecho aquí bueno no sé cómo esté aquí van los otros ventiladores no sé si se tenga que comprar esa parte es como un riel o se lo quitaron no 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 veo bien pero parece que aquí se pueden poner otros ventiladores y bueno parece que si le falta el riel este después lo investigó pero si le caben 10 ventiladores aquí 8 en total y los otros dos que les mostré en la en esta parte si entonces prácticamente aquí está todo como está constituido el servidor internamente y más acá adelante ya por último tenemos lo que son los este el arreglo de discos duros por eso tiene estas tarjetas porque como les mostraba más atrás está la tarjeta controladora del ride lleva estos conectores que son este pues más gruesos para si parecen tipo id pero así son ya para servidor aquí va una tarjeta y aquí en esta adentro van lo que son los los discos duros entonces como ven yo voy a sacar un disco duro y aquí está entonces pues bueno ya saben aquí el el tipo de conector que es este sata pero es para este tipo de entrada sí y pues bueno prácticamente es todo como viene un servidor sé que ya pues han mejorado más este los servidores en este caso ya no he visto de nueva generación que más cosas tienen el último servidor que armé fue un ibm y bueno era de torre entonces viene la arquitectura muy diferente obviamente los de torre pues les caben les caben más cosas este es para otro tipo de arquitecturas esto es para rack en la empresa donde instale el ibm pues no teníamos un rack entonces éste se compró uno de de torre para que éste tuviera ese tipo de almacenamiento y obviamente traía dos procesadores o sea eran 16 núcleos éste y tenía cuatro tarjetas perdón cuatro memoria ram de 8 gigas cada uno entonces eran 32 gigas de ram éste son un giga por cada por cada memoria y bueno ya por último pues tenemos lo que es la parte frontal entonces como les comentaba el otra vez aquí están las bahías van numeradas la 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí pues les faltan las carcasitas para que no se meta tanto polvo que son estas nada más y tenemos lo que es el panel ese panel que ven ustedes ahí pues bueno es parte del encendido los conectores de red que ahorita no los tiene y este tenemos el del el del hilo ahí lo prendí de manera manual es un led en azul y tiene los conectores usb al lado tiene dos tiene otra tarjeta de una raneta de consola y bueno pues esta parte aquí vacía pues es donde entre el aire para que circule dentro del servidor y también trae sus etiquetas de números de serie todo eso y aquí pues estas muescas son para para precisamente saltar cuando está en un riel pues poderlo sacar este dentro de ese riel sin cuando esté en rack y bueno pues prácticamente sería todo y espero les haya gustado este servidor pues les recuerdo es un hp dl 380 de quinta generación ya está un poco viejito pero éste le vamos a dar utilidad para que sea al final le vamos a dar una utilidad de este un tipo de sniffer de red sí entonces pues prácticamente sería todo y pues nos vemos en el siguiente vídeo bye